Manteca Buenos días Buenos días más aquí en Manteca Manteca, California en una nueva calle esta es la center andamos en la calle center ahorita siempre en la calle principal de Manteca entre medio de Manteca en el carril espero les guste el video ahorita vamos a hacer un cheque en Manteca porque me lo estan pidiendo al DMV para darme nueve stickers de 2020 que dicen 2020 y pues vamos a sacarlos vamos a ver como sale el carro si sale bien o no pasa la inspección que le van a dar y vamos llegando al lugar ya es aquí entre la Yosemere y la Unión este es el lugar donde yo voy a hacerle la inspección vamos a ver ya llegamos llegamos al lugar bueno el lugar es aquí esta en esta área en este sector y a ver como nos va aquí hay muchas cosas para hacerle los carros ok amigos ya hice el cheque ahí esta el papel y bueno todo salio bien en menos de creo que en menos de 5 minutos ya me habían dado resultado y pues el total la pagada fue 58 dólares y pues bueno ya lo vamos a llevar al DMV vamos a presentar el papel al DMV para que le den el nuevo sticker del 2020 y ahí estamos bueno nos vamos a recorrer una parte de lo que siempre aquí de Manteca vamos a ver que si les gusta el el video pues bueno ahí está bien otra de las calles de Manteca esta es la calle Unión esta es la Unión pues esta lo une con el 120 lo une con con la Neitro con la Yosemery con la Center con la Alameda cualquier calle este chico va loco bueno con la Alameda 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 y la Alameda con la Alameda aquí la Leitro, aquí se une la Leitro con la Unión bueno, voy en la Unión y se une con la Leitro, ya esta la Leitro